No que las dejarían ustedes respirar. Un 24 de diciembre fui yo a darle los santos óleos a una señora que se estaba muriendo. De cáncer y sus hijos alrededor de ella diciendo, ¡Qué horrible Navidad estamos teniendo! ¡Qué horrible Navidad! Dijeron en inglés, ¡Qué horrible Navidad! Y ella los miró a ellos y dijo, ¡No, esta es una bonita Navidad! Esta es una feliz Navidad, porque ella sabía por su fe dónde se iba a ir. Ya que iba a pasar de esta vida a la vida eterna, mientras que sus hijos incrédulos, mundanos, solo podían ver con los ojos del mundo que su mamá se estaba muriendo. No podían ver que la muerte es solamente una puerta a la vida eterna. Es solamente un pasaje a algo mucho más mejor, pero ella estaba llena de fe. Por eso ella tenía una feliz Navidad. Porque ella sabía de qué se trata la Navidad. Ahorita el 25 de diciembre, pocos de ustedes vinieron a misa porque estaban echados, ¿no? Pedos y echados. Ya conozco la gente, yo, y sé cómo está la cosa. No vinieron a celebrar, ni siquiera vieron la misa, porque no les importa. Prefieren lo mundano, los regalos, prefieren a José Cuervo y a la señora Michela y al señor Don Julio. Y una niña que sí vino, tenía cinco años, una de las familias que me visitó de Las Vegas. Tenían una niña de cinco años. Y ella entró al templo y vio al niño Jesús, ¿no? Y le enseñaron en su casa que el niño Jesús iba a llegar y traerle algo, que la Navidad se trata del niño Jesús. Y cuando ella vio al niño Jesús, empezó a gritar. Ella, he's here, he's here, dijo. Él está aquí, he's here, aquí está, mami, aquí está, he's here, dijo. Estaba bien emocionada la niña, lo que ustedes no son. La Biblia no se llama a tener la fe de un niño, por eso Dios aparece como niño. La fe que ustedes no tienen, porque son tan mundanos, se creen tan sabios. Entre más sabio te crees, entre más inteligente te crees, más menso eres. Lo débil es lo fuerte, lo absurdo es lo, en realidad, sabio. Esa es la fe de nosotros y estamos llamados a caminar, no por la vista, sino por la fe. Tener esa fe de esa niña y de esa mujer, ese 24, no la vida que tienen sus hijos. Los incrédulos, que no pueden ver, más allá del sol, hay un lugar que Dios me tiene preparado. Que los ojos humanos no han visto, ni los oídos han escuchado. Lo que Dios nos tiene preparado, a nosotros los que lo amamos. Y eso es lo que celebramos nosotros en la Navidad, con gran alegría. Y por eso todos los personajes que conocemos en la historia de la Navidad, cuando se enteran ellos de que ha nacido el Salvador en Belén, en el pesebre, María grita de alegría cuando ella se entera de que tiene al Salvador adentro de ella. Cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, que grita ella, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Hay gozo, hay alegría, hay felicidad cuando nace el Salvador. Cuando llega Dios a mi vida, los pastores en su vida jodida que tenían, cuando vieron al Salvador, cuando vieron al niño Jesús en el pesebre, podían gritar, ¿no? Junto con el ángel, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Cuando María llega a la casa de su prima Isabel, Juan el Bautista en el vientre de Isabel, que dice la Biblia, saltó de gozo, saltó cuando fue la última vez que saltaste tú de gozo en la vida, que saltaste de alegría, ¿no? No por la peda que te diste en la Navidad, ¿ah? No por los regalos mundanos, sino porque llegó el regalo más grande a nuestras vidas, Cristo Salvador, cuando soltaste de gozo tú en esta vida, de la alegría, de tu fe. Porque cuando nace el niño Jesús, nace la esperanza. En medio de, en el vientre de una virgen, ¿ustedes conocen la virgen? ¿Conocen el vientre de una virgen? En este mundo ya no hay muchas vírgenes, todo el mundo no anda de cola suelta, ese es el mundo endemoniado en la cual vivimos. Ya cuando se habla de la virgen, solo se habla como del aceite de olivo, no extra virgen, ¿no? Porque todo el mundo suelto, patas abiertas, ese es el mundo endemoniado y cochino en el que vivimos nosotros. ¿Una virgen tiene un vientre qué? Estoy hablando, vacío. Una virgen no debe de tener niño adentro, ¿no? En lo vacío, Dios viene y lo llena. ¿Están entendiendo ustedes? ¿Por qué tienes que estar vacío? Para poder ser relleno. ¿Ah? ¿A un vaso lleno ya no le puedes añadir nada? ¿Verdad? ¿A un vaso lleno? ¿Cómo que le vas? ¿Cómo que le vas a añadir algo? ¿A un vaso lleno? ¡No! Tiene que estar vacío. Por eso nosotros estamos preparados, siendo vacíos. ¿Qué nos vacía a nosotros? ¿Qué te vacía en esta vida? Tus problemas, tus sufrimientos, las enfermedades, todo por lo cual estás pasando en la vida. te vacía. ¿O no? Por eso Dios lo permite, para que seas preparado, para que Dios te pueda rellenar, como ese vientre de la Virgen. Todas esas personas gritan de alegría, porque cuando llega el niño Jesús, ya nada va a ser igual. Ya la vida de los pastores, tan jodida como era, ya no va a ser igual. Ustedes no gritan, porque van a seguir teniendo sus vidas jodidas. porque no han aceptado al niño Dios en sus vidas. Yo grito todo el tiempo, porque yo tengo a mi esperanza, al niño Dios conmigo, Dios conmigo. Y si Dios conmigo, todo va a estar bien, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Ah? Por eso todos gritan. María y José, ¿eran personas ricas? No, eran bien pobres. No, vivían unas vidas de más fregadas que se puede. No, en una casa rascuache, eran los más pobres. Por eso están ofreciendo dos pichones. Era una ofrenda de gente humilde, de la gente más pobre. Y ellos en su pobreza viven felices. ¿Por qué viven felices? Estoy preguntando, ¿por qué viven felices? María y José, porque tienen a Dios. ¿Y tú a quién tienes en esta vida? ¿A quién tienes? Cuando la gente se dio cuenta en la Biblia de que un niño había nacido de una virgen, entendieron que Dios estaba poniendo vida donde se pensaba que era imposible. ¿Qué dijo el ángel a la virgen? ¿Qué le dijo? ¡Nada! Es imposible para Dios. El útero de una virgen que permanece, debe de permanecer vacío. Pero Dios a través del ángel Gabriel revela que Dios ha decidido poner vida nueva donde no debería de haber vida. Lo mismo va a pasar en este año en tu propia vida. Todas las cosas son posibles para Dios. Cuando Dios decide poner la vida donde ninguna vida debería suceder, el mundo se pone patas para arriba y nada es igual. ¿Por qué no han llegado ustedes aquí con el niño Jesús gritando y saltando como esa niña? Él está aquí porque les falta fe de un niño. ¿Por qué a mí me ven todo el tiempo tan loco? porque yo tengo una fe de niño. Tomen ejemplo incrédulos. Por eso yo no traigo cara de pedo como muchos. de vinagre, de funeral. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Eres tu propio peor enemigo. No tienen a Dios en sus vidas. Quizás es por eso que todos en esa historia de la Navidad cantan y bailan. Los ángeles gritan de alegría. Esta buena nueva es buena noticia. Muchos de ustedes son mala noticia por cómo se portan son depresión caminante ustedes. ¿Quién va a querer juntarse con nosotros? ¿Quién va a querer ser católico con gente así? A mí no me gustaría ir a una iglesia donde todos nos deprimimos. esta buena noticia nos debe de hacer regocijar y entender que Dios constantemente está trabajando para poner vida donde parece que no hay una vida posible. ahora Abraham y Sara se habían quedado sin esperanza Sara es una viejita nunca ha podido quedar embarazada no está no no o sea no se no se puede están entendiendo puede tener ella relaciones pero no no puede quedar embarazada tengo que explicar más o están entendiendo ok a veces no sé cuánto agarran ustedes de estas cosas no o no ok entonces Abraham por eso dice que su siervo heredará todo lo que tiene no tienen esperanza viven en una viven ellos en una choza en a tent choza en español verdad ok ahora es hechas de la de la piel de las ovejas de ok han ustedes han han estado cerca de ovejas alguna vez son unos animales hediondos apesta re feo hiede pero como no tienen idea ustedes lo feo que huelen esos animales ok entonces él vive una vida apestosa además hay un fuego en medio lo está quemando y lo está sofocando porque hay solo un hueco donde puede salir el humo estás entendiendo la vida que está viviendo ese hombre él si se siente que está en china ok como dicen ustedes ok cuando les pregunto como como están ay para que le digo padre ok él también se siente igual tiene una vida desesperada y Dios anuncia la venida de Isaac Dios dice mírame poner vida donde no crees que pueda suceder porque mis caminos son diferentes así como pienso yo no piensan ustedes dice la biblia Dios para invitar a Abraham a ver lo que estás haciendo en su vida le dice que ahora vamos a ir a la biblia que le que le dice hoy Dios a Abraham que tiene que hacer para ver para 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 experimentar todo esto que tiene que hacer Abraham ustedes no pusieron atención que le dice salte le dice salte salte de esa choza el señor le dijo salte de la casa le dijo mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes así será tu descendencia mira al cielo le dice mira las estrellas lo que ustedes no hacen porque donde se quedan ustedes donde se quedan ahí rodeados de sus problemas mi matrimonio mis hijos mis viles solo miran ustedes sus problemas no miran las estrellas no ven la posibilidad no tienen la fe de Abraham que le dijo Dios salte le dice sal de esa choza mal oliente por eso apestan muchos porque no salen a tu vida apesta porque no sales de lo que te está haciendo apestar siguen en sus borracheras siguen en las drogas siguen teniendo relaciones con cualquiera siguen ustedes en sus computadoras viendo pornografía que los hace apestar siguen padre estoy tan solo pero no no haces nada para tener una pareja y una no muchos no andar de suelto pensando que eso te va a llenar salte donde tantos de ustedes se meten en problemas yo sé porque me vienen diciendo cuando están a solas encerados con sus teléfonos o computadoras no a solas con su botella a solas fumando la mota a solas con el perrico con el cristal con el borrego a solas bien que se sabe el padre sus drogas porque me dicen ustedes a solas con la corona con el modelo a solas con mis negras dicen ustedes y luego con las prietas con el tecate con el dos equis con la victoria con la bohemia no con el pacífico bien que se sabe el padre me enseñan ustedes yendo con las maquinitas no tienen a dios su dios es la maquinita ahí soplándola porque me va a dar no aquí los casinos rellenos ahorita a la iglesia no 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 debe de ir la gente pero a los casinos no hay parqueadero no donde quiera los restaurantes están cerrados menos en los casinos para que ustedes pierdan su vida eso es lo que quiere este mundo endemoniado y ustedes se dejan se dejan ustedes salte para afuera este año 2021 que entre la ventilación a sus vidas estoy orando para que les entre ventilación a su vida vacía esto es lo que dios te está diciendo hoy que te dice dios que te dice salte para afuera está hablando el mexicano dios no te quedes metido adentro salte para afuera y mira las estrellas mira lo hermosa que es la vida porque yo estoy en ella mira lo que estoy haciendo mira todas las cosas nuevas y Abraham que hace se sale o no y que ve la gran posibilidad Abraham vio las estrellas dice hoy la biblia y creyó lo que el señor le decía y por esa fe el señor lo tuvo por justo como va a llegar el milagro a tu vida no te va a pasar nada en esta vida si no tienes fe ustedes no tienen nada a pasar en sus vidas porque no tienen fe les falta la fe de Abraham no creen en las posibilidades porque no se quieren salir para afuera ustedes prefieren sus vidas jodidas metidos adentro agarran la onda no va a pasar nada si no te sales de la cueva en la cual o de la choza en la cual estás encerado apestoso maloliente salte para afuera Abraham salió por eso Dios decidió darle a Isaac que dice al final de la lectura hoy que dice poco tiempo después el señor tuvo compasión como lo había dicho y le cumplió lo que le había prometido ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez que Dios había predicho Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido de Sara cuando pasó eso cuando se salió para afuera miró las estrellas aquí está y creyó salte para afuera en otras palabras esto es lo que Dios te está diciendo hoy sal para afuera y mira las estrellas mírame sal de este estado de depresión de este estado apestoso de este estado de ardor de este estado sofocante Abraham esperó en el Señor dice la Biblia bien aventurados los que esperan en el Señor Dios actúa cuando nosotros nos movemos Dios actuó cuando cuando Él se movió saliendo de la cueva estás deprimido este es el año de ir con el doctor agarrar las pastillas no has perdonado enfrente lo que tienes que cambiar enfrente tu vida pídele perdón al que tienes que pedir perdón enfrente tu pasado que tiene que cambiar en tu vida estoy hablando cuáles son tus problemas cómo vas a salir de ellos no andes esperando que Dios solucione todo y tú no estás poniendo nada de tu parte no va a pasar nada si no pones de tu parte tienes que salir de esa cueva estoy infeliz padre en mi trabajo pero no haces nada para cambiar ese trabajo estamos infelices como familia pero no hacemos nada para mejorar no queremos hijos no queremos matrimonio nuevo no quieren ustedes vida diferente por eso no la van a tener salte tienes que estar listo y preparado para la redención que viene este es el evangelio de hoy que nunca debemos de perder la esperanza y ser como Ana la profetisa que hacía ella tenía 84 años y en el templo día y noche orando y esperando que significa eso cual templo donde estaba ella cual es el templo de dios ustedes todos leen la biblia donde está el templo de dios nosotros somos el templo de dios que yo tengo que ser una persona de oración constantemente en mi vida día y noche orando como Ana día y noche ella oraba y no perdía la esperanza no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a dios con ayunos y oraciones rezaba su rosario ella lo que ustedes no hacen oraba ella día y noche era una persona de oración respiraba la oración por eso no perdió la esperanza 84 años esperando su redención que es la redención es el cambio cuando tú vas a redimir algo llegan ustedes a México lo primero que tienen que hacer es ir con sus dólares a cambiarlos a pesos ok esa es la redención que dios cambia todo 84 años y ustedes todos apagados diciendo padre yo ya llevo tanto tiempo pidiendo que mi viejo cambie que mis hijos cambien no tienen fe 84 años orando donde está su fe de ustedes que no hay nada imposible para dios que todo va a cambiar tus hijos van a estar bien en el tiempo de dios pon de tu parte hora y dios actúa porque ustedes no cantaron el salmo cuando yo les pedí que decía el salmo hoy que cantamos no el señor nunca olvida sus promesas cuáles promesas que todo va a estar bien que si yo estoy en sus manos no me va a pasar nada mis hijos están bautizados todo va a estar bien mi matrimonio consagrado a dios todo va a estar bien yo voy a estar bien en quien han puesto ustedes su esperanza esa es mi pregunta en quien dios no defrauda todo en esta vida defrauda hasta tu propia madre te puede no defraudar y traicionar muchos de ustedes tienen su esperanza en su dinero en el calor de su dinero en el gobierno ¿ah? ¿en dónde está tu esperanza? de eso es lo que llega San Juditas a darnos la esperanza ustedes no 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 prefieren San Judas ustedes prefieren el mundo no quieren San Judas no quieren el niño Jesús el Señor nunca olvida su esperanza y ¿qué pasó con Ana? ¿qué pasó? ¿ah? aquí dice Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos ¿de qué están hablando ustedes? ¿de qué están hablando? de sus problemas eso es lo que yo tengo que escuchar todo el tiempo nadie habla del niño no ustedes no son como esa niña que llegó y estaba gritando aquí está ¿de qué hablas tú? ¿de tus problemas? ¿o de la fe de la Navidad del niño Jesús de qué hablas en esta vida? ¿qué dices tú? ¿de qué hablas? por eso cuando yo tengo a mi niño Jesús en mi casa mis sanjuditas estoy rodeado en mi casa de mi virgencita siempre están en mi mente mi fe está en mi mente no el mundo ¿de qué se rodean ustedes? ¿de qué hablan? ¿de la próxima chela? ¿de la próxima vez que vas a ver la cochinada? ¿de la próxima pelea que vas a tener de qué hablan ustedes? de los chismes del miedo del virus ¿de qué hablan ustedes? a todos ella decía hablaba y a todos decía del niño lo que aguarda los que aguardaban la liberación de Israel ¿la qué? ¿la qué? la liberación esa palabra la liberación de Israel ¿cuál es el Israel? ¿qué es Israel? ¿es un país? ¿qué es Israel en la Biblia? es el pueblo de Dios ¿dónde está Israel ahorita? ¿dónde está Israel? miren alrededor nosotros somos el nuevo Israel nosotros somos Israel nosotros somos el pueblo de Dios ¿de qué hablaba ella? de la liberación viene la liberación ¿ustedes quieren ser liberados? viene su liberación Dios ha venido a visitar a su pueblo viene mi liberación Cristo Jesús el niño ha nacido en Belén vino mi liberación voy a estar bien yo las cadenas han sido ¿qué? rotas ya soy libre viene mi liberación esa es buena noticia ese es mi gran deseo para todos ustedes en este año 2021 si ves un futuro vacío debido a las fracturas en tu casa porque perdiste trabajo tienes problemas maritales estás enfermo te duele algo si te encuentras ante una vida vacía una vida que se siente tan mal tan desesperada yo tengo buena noticia para ti que estás agonizando Jesús está aquí no esa niña me llegó cuando la vi yo aquí el 25 ella gritó Jesús está aquí la esperanza está aquí Dios está aquí Dios está aquí que hermoso es él lo prometió donde hay dos o tres o no está Dios con nosotros este es el día que hizo el Señor será un día de gran alegría y de gozo este es el día que hizo el Señor sea un día todos los días de gran alegría y de gozo amén